Vea, hacia arriba, hacia abajo, todo lo agarra. Ya, ya puesto, ya. Le doy play, suave, suave, suave. ¿Dónde le doy play a esto, Mayno? Ahí, aquí está activado. Ahí está activado ya. Está con 14, 15 minutos. Ah, bueno, ya está activado. Ok, aquí en la flora, la fumigada hoy, contra el picudo, acá en el pejiballe. Sí, pero vea la altura de ese, de ese palo de pejiballe. Ah, es difícil. Ya pueden ver el líquido. Ah, es tremendo. No sale el líquido. Y acá estamos viendo a Venturita y a mi hermano Mayno con la, con el aparato este de fumigar. Bien alto. Bastante alto. Así como pueden ver con esas cañitas de bambú. No es nada fácil. El viento está afectando. El viento está afectando. Entonces, se lleva el líquido para otro lado porque los árboles están muy, muy altos los palos. Bueno, aquí seguimos. Voy acá desde la flora de Tucurrique. Allá están siendo bañaditos, ¿verdad? Para protegerlos de ese, de ese hongo llamado el picudo. Que tanto está afectando el cultivo, la, los pejiballes y algunas, algunos otros frutos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos desde la flora de Tucurrique hoy. Por ahí se oyen los gansos. ¿Verdad? Vamos a ver dónde están los gansos. Están escondidos. Por ahí están en la cueva, pero no se ven. Ahí están mis ojos. My eyes. Por allá se ven la gansa y los gansos. No sé si están un poco metidos allá. Allá están metidos. Allá se ven. Allá están. Bueno, seguimos aquí. Comentario a mi hermano Maynor acá. Aquí estamos, claro que sí, haciendo la fumigación del pejiballe para la plaga del picudo. Es un insecto que perfora el pejiballe y llega hasta el coco. Y alrededor del coco hace el daño. Empieza a comer alrededor del coco, produciendo un daño en el pejiballe que lo pone negro y malo. Así es que estamos tratando de curarlo para que la producción sea buena. Muchas gracias. Llega hasta el coco, pero no coco Brenes, ¿verdad? El famoso chatamai. Sí, aquí seguimos, ¿verdad? Ahí vemos a... Aventurita ahí, ¿verdad? Aventurita ahí, amarrando las cañitas. Y como son árboles tan largos, no es nada fácil. Tan altos, ¿verdad? No es nada fácil este asunto. Árboles muy altos. Vamos a enfocarlo desde otro punto de vista. Ahí ya podemos ver. El viento es contrario. Entonces, lo que hace es llevarse el líquido. Pero sí, ya, como vieron, se mojó bastante. Lo mojaron bastante. Lo fumigaron bastante. Allá estamos viendo otro. ¿Verdad? Bastante altos son estos árboles, estos palos de pejibay. Muy altos. Vamos a ver si nos vamos por otro lado. Para que ustedes vean acá, amigos del Face y del WhatsApp. Y de la 70.7, dijo Leonardo. Cabina, dijo Jorge. Cabina. Ay, ay, ay. Aquí estamos también viendo los pericos de mi madre. Mire, de mi madrecita, doña Paulina. Sí. La paloma chucho, no sé qué se hizo. Por ahí debe andar. Ella, la palomita sale, vuela y se va y viene. Bueno. Así, con este último, con esta última toma, ¿verdad? Los dejamos a ustedes en esta, en esta fumigada de hoy. Bendiciones. No trabajo nada fácil. Ya lo, ya lo, ya lo.